Y llegué yo a Nueva York y había un restaurante en Nueva York que el guitarrista ya había dicho al señor que me llevaba allá y de pronto se llegó el momento que dice, bueno, vamos, os quito el almorzar y llegamos al sitio. ¿Y sabe qué era el fuerte de allá? El calentado. Eso es lo mejor. El calentado, me dice. Y viene el señor y me conoció pues desde allá nomás y viene y puso tremenda botella de champaña en la mesa. Dice, por fin me cumpliste, le dijo a mi guitarrista Alberto. Y me dice, maestro, que va a mostrar. Y dije, no me pregunte, el calentado. Popularísimo, ¿no? Y... Perdón.